Hola, le habla María de Yetras Creaciones. En esta ocasión voy a estar haciendo un lovebird, este tipo de lovebird, así, lo más bonito es, lo más comiquito, más llenito es, un lovebird lo más lindo es. Lo hice color rosado, con blanco. Vamos a ir rapidito con el proceso porque el tiempo es corto, ya ustedes saben. Vamos a estar usando fondant blanco, ¿verdad? Y este fondant blanco yo siempre le he hecho tal lo sé. Ok, vamos a coger y vamos a hacer un círculo. Círculo que, ¿verdad? Que sea del mismo tamaño, ¿verdad? Del otro que usted haga. A este círculo le vamos a hacer, en el frente, ¿verdad? Le vamos a hacer, con lo que usted tenga, le vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a presionar, ¿verdad? Con algo que usted tenga circular, vamos a hacer dos huequitos. Lo vamos a poner hacia el lado y vamos a trabajar con las alitas y todo eso. Aquí yo tengo fondant color azul. Voy a estirar con este fondant color azul. Y yo estoy utilizando, para hacer esas alitas, estoy utilizando un marcador de rosas, miren. El más pequeño, el más pequeño, en mi caso, ¿verdad? Que yo estoy utilizando el más pequeño, ¿verdad? El más pequeño. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a ir jalando, ¿verdad? Le voy a ir dando una formita alargada, moviéndola a que parezca una alita. Y le voy dando un doblez, ¿verdad? Dando ese doblez. Voy dando un doblez a él, lo más bonito, ¿verdad? Para ir poniéndole las alitas. Vamos a estar utilizando pega de fondant y lo vamos a pegar. Vamos a ir pegándola. Y como ya yo tengo la otra alita preparada, yo se la voy a ir pegando. Le damos la formita, ¿verdad? De la alita. Se la pegamos en el otro ladito. En ambos lados le pegamos la alita. Entonces, vamos a ir haciéndole sus piecitos. ¿Verdad? Vamos a ponerle sus piecitos. Yo tengo uno por aquí preparadito. Y le voy a mostrar rapidito cómo vamos a hacer el otro. Vamos a poner un pequeño de masivo, ¿verdad? Vamos a colorear el que dé el colorcito, ¿verdad? Ese, como que ellos tienen como algunos, ¿verdad? Algunos tienen marrones, otros tienen chinitas. Lo vamos a presionar al frente, que quede así presionadito. Y con algún cuchillito o un cortador que usted tenga a la mano, usted va a coger en el mismo medio. Lo va a dividir. Y le va a dar su formita. Usted lo divide y le da ahí su formita. Lo va tocando. Y le va dando, ¿verdad? Esta formita de ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle la naricita. Cogen un pedacito. Cogen y le dan su vueltita, le dan vueltita, ¿verdad? Entonces, le van haciendo una, ¿verdad? Van poniendo puntiagudo y presionamos atrás. Vamos presionando. Presionando hasta que le hacemos la formita de la nariz puntiaguda, ¿verdad? No su piquito. Porque en todo caso es su piquito. ¿Verdad? Y se la vamos a pegar al frente. ¿Verdad? Ahí un poquito abajo de los ojitos. Vamos a pegar ahí su piquito. Como que siento como que está muy, muy llenito esto, ¿verdad? Como que lo hice muy lleno. No tengo un problema. Vamos a arreglar esta mitad. Eso es lo bueno de esto. Lo podemos ir arreglando de la forma que nosotros quedamos. ¿Verdad? Arreglamos su alita. Y la pegamos. Ahora estamos hablando. Ahí se ven delgaditas. Entonces le vamos a juntar la peguita aquí a los piecitos. Presionamos un poco. Presionamos. ¿Lo ven los piecitos? Presionamos. Y ahí están sus piecitos. Ven. ¿Ok? ¿Ok? Presionamos. Y ahí tenemos sus piecitos. ¿Ok? Estamos dando formas, formitas para que él se pueda quedar, ¿verdad? Paradito. Recuerden que esto es una pasta. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar con su colita. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con las alitas. Ya yo tengo dos partes preparadas. ¿Lo ven? Las hojitas que utilizamos para hacer nuestra... Deje esto afuera y no se puede dejar afuera, ¿verdad? Porque se nos reseca. Pasamos. Y hacemos ahí. Lo alargamos un poquito. Solamente un poquito, no mucho. ¿Verdad? Alargamos un poquito. Y lo vamos pegando en la parte de atrás con la pega. Llegamos en la parte de atrás. Y pegamos nuestra colita. En todo caso sus plumitas, ¿verdad? Porque ellos, los que tienen son plumitas. Y vamos a ir pegando. En la parte de atrás. Y vamos a ir pegando. En la parte de atrás. ¿Verdad? Y para los ojitos. Cogemos fondant. Lo pe... Lo pe... Lo... Perdón. Lo pintamos color negro. Y hacemos dos pequeñas bolitas. Dos bolitas pequeñitas. Pequeñitas, pequeñitas. Pintamos pegas en los huequitos que yo le dije. No es que se lo rompan. Es como que le hagan una pequeña presión. Y le ponemos en esos huequitos sus ojitos. Y le ponemos en los huequitos. Y se lo rompon. No es que se lo rompon. ¿Verdad? con sus culitas y todo aquí tenemos nuestros lovebirds aquí están nuestros lovebirds el varoncito y la hembra como todavía está mojadito está ayudándome como que candela si les ha gustado este tutorial suscríbase denme like compartan este video y estarán viendo otros tutoriales pronto estaré haciendo bizcocho ¿verdad? para que vayamos todos juntos aprendiendo este es el varoncito quiero destacar ¿verdad? lo hice un poquito ahí diferente con sus alitas más para bajito dándole un toquecito diferente y esta es la hembra ¿verdad? miren las alitas pero ustedes pueden ponérselas como ustedes quieran miren sus rabitos en sus colitas de plumita es tan hermoso es tan precioso déjenme saber si les gustó por favor compartan este video denle like suscríbase y no olviden presionar la campanita todos los lunes si no hay una falla como me pasó en el día de ayer que tuvieron una falla en la compañía ¿verdad? que yo estoy de T-Mobile tuvo una avería y no pude bajar mis tutoriales ayer pero hoy lo pude lograr hoy también bajé el otro y en la semana estaré haciendo otro tutorial de manualidades Dios me lo bendiga y por favor sigan compartiendo mis videos más adelante seremos muchos más será la familia Yetra muy grande Dios me lo bendiga